...productos a nivel industrial. Entonces, por ejemplo, esto es un diseño que estamos haciendo con una empresa que se llama Horm in Italia. Entonces, es una empresa que está al noroeste de Venecia. Y este año me ha tocado pegarme dos viajes para allá, ir a revisar prototipos, y tengo ahora maestros italianos trabajando para mí haciendo mis piezas. Son piezas que después se van a producir industrialmente, y es la misma empresa que produce las piezas de Toyo Ito, de Karim Mershid, etc. Con Luciano. Con Luciano. Y dentro de eso, también uno va entrando a otros conexiones de prensa. Entonces aquí Luciano y su empresa me mandan a Milán a que dé una serie de entrevistas de prensa, y en un día me pasean por una serie de oficinas y doy cinco entrevistas de prensa en un solo día. Entonces en un solo día estoy dando entrevistas con AD, con Interni, etc. Ahora, dentro de todas estas piezas, esto también es torciado. Uno incluso se puede sentar en la esquina de acá y aguanta perfecto. Está construido un poco como una quilla. Entonces son todas piezas muy técnicas, muy estéticas, en las cuales yo trabajo personalmente en escala uno a uno. Allá, no sé, los italianos se reían, porque no pueden creer que yo no haya llegado a un 3D perfecto, sino que trabajo armando un poco como, no sé si han visto alguna vez los típicos videos en que muestran cómo los italianos diseñan autos, o diseñaban autos antiguamente, cuando los veían cargando en, exacto, en greda creo que es. Yo trabajo de manera parecida. Yo voy bajando, siempre trabajo a tamaño un poco mayor, y después voy bajando, 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 puliendo las proporciones, hasta llegar a algo que ahí, enfrente a mí, a los ojos, me parece perfecto. Y puedo jugar a los maestros porque quiero eliminar 2 milímetros, y se eliminan los 2 milímetros. Y no hay, tengo una amiga acá, la Maca Aguilar, que hace clase, y que hemos hecho un par de cosas juntas, y la Maca siempre me redondea los números. Y me da una raya increíble, porque me convierte el 2,82m en 2,80m, y es Maca, son 2,82m, ¿por qué? No sé, porque cuando está ahí necesito 2 más. Y esos 2 más valen. Y ese es el nivel en el cual, quiera o no, tengo que moverme para poder mostrar con los demás. De alguna manera, yo estoy un poco colado entre todos estos grandes nombres, y tengo que justificarme a diario, y justificar a diario que mi trabajo tiene derecho a estar ahí. Aquí, por ejemplo, el cojín de cuero, va con estas dos tiritas, nada más que para tratar, las tiritas son nada más que para tratar de cortar un poco el peso. Y el cuero, nos demoramos un montón en encontrar el cuero, el cuero tiene adentro unos imanes, que permiten que se agarre con la estructura interna de la serie inoxidable, que es de acero normal. Entonces, son detallitos de ese tipo que van desarrollando proyectos que están a otro nivel. Yo hoy día entonces trabajo en Nueva York armando mis propias colecciones, pero también hago piezas a pedidos de otros, que son commissions, como les llaman. Entonces, en parte, hoy día estoy haciendo un poco, en gran parte del tiempo, lo que yo quiero. Yo hago lo que a mí me parece, yo hago lo que quiero hacer, finanzo las piezas yo mismo, y después mi galerista, mi manager, se dedica a venderla. Y, no sé, para mí es el sueño del pie. Además, entre medio, tengo encargos de coleccionistas de arte, de distintos personajes, etc. Acá, por ejemplo, estoy haciendo el clóset a Juan Yarur, que es de las pocas personas, pero es como personaje de las pocas personas que, primero, puede costear un proyecto en el cual podamos llegar a un nivel de detalle e investigación que necesitamos. Y, segundo, te permite la perspectiva completa poder llegar y tratar el proyecto como uno quiera. Entonces, estoy haciendo el clóset de Juan Yarur. El clóset de Juan Yarur deja el clóset de la mina de Sex and the City como un gato viejo. Es un clóset que, desde el área tecnológica, el clóset en sí mismo, va a ir con un programa por una tableta iPad, para que uno pueda ir viendo esto como una colección, y uno pueda revisar, imagínense unas franjas paralelas, una sobre la otra, en la cual le van pasando las camisas, pasan los pantalones. No sé si alguien vio Crueless, una película como de los 90. Ya, imagínense Crueless. Imagínense después que toda la ropa, para que la podamos tener catalogada y archivada, va a ir con un código de barra, y va a haber un lector de código de barra para poder leer esto. Estamos armando una biblioteca. Y todo esto después va dentro de un armatoste tipo bóveda, ordenado ingenierilmente, finalmente con una cáscara estética, que debería ser muy llamatilla, muy interesante. Son proyectos de ese tipo, que obviamente son atípicos, son muy especiales, y requieren de un trabajo extra, y un, no sé, costo extra. Estaba así al santo. Creo que aquí empieza a resultar interesante, y creo que se nota más cuando las piezas pasan de ser más técnicas a ser mucho más lúdicas. Y aquí es donde, creo que las piezas que voy a mostrar a continuación, se empieza a notar que hay unas ganas de que las piezas puedan comunicar más, como decía Federico, que puedan entregar más, que puedan llegar a las personas. Esta es la lámpara de Gans, es un pato de taxidermia, de verdad.